¿Está claro que a esta altura del año también el rubro librería está afectado por los altos niveles inflacionarios? Importación, hay algunos productos en los cuales vemos que se demora el ingreso. Te puedo decir específico con algo, serían cuando buscas algún insumo de computación, ahí lo ves reflejado con el tema de los precios y siempre cada vez que ingresan con un precio mayor. El tema de la librería, escolar, ¿cómo está la situación ahí? Y ahora dos semanas aproximadamente hubo un incremento en papelería importante de primeras líneas muy conocidas y que tuvo más o menos un 40%, un 50%, bastante. ¿Y es natural que esto suceda a mitad de año mirando lo que ha pasado en otros países? No, sí hay incrementos, van aumentando hasta que llega hasta diciembre, pero no como se vio reflejado. Un ejemplo, un bloque valía 1.600 o 2.000, casi se fue al doble, 4.000, entonces se asustan la gente. ¿Ha bajado la venta? En efectivo, consumidor final un poco, la gente se maneja más con tarjetas de crédito y las obvias financiaciones que te dan cada una de las tarjetas.